Pásenle a la zona del Cireyes porque hoy vamos a platicar del por qué no debes abusar o tu pareja de los anticonceptivos de emergencia. Es información para hombres y mujeres, créanme, les puede sacar de muchos sustos. ¿De qué va un anticonceptivo de emergencia? Porque a lo mejor tú andas ahí tomándotelos como chochos pero no tienes ni idea de cómo funcionan y qué hacen a tu cuerpo. Todo anticonceptivo hormonal, ya sea que venga en píldora, en píldora digamos de esquema de 21 o 28 días o de emergencia, o un implante o un parche o un anillo anticonceptivo, es decir, cualquier anticonceptivo que incluya hormonas, lo que va a hacer en el cuerpo de una mujer es suprimir su ovulación, es decir, impedir que ovule. Espero que más o menos recuerdes que cada ciclo menstrual, es decir, cada día uno que es el día que te baja y a lo largo de esos días pasas por una serie de cambios hormonales y de picos hormonales y esos picos te hacen ser más fértil. Y eso quiere decir que tus ovarios van a soltar un huevo, un óvulo que es fecundable, es decir, tiene la potencialidad para crear un bebé si llega con su cola muy movida, un espermatozoide, entra y entonces de ahí venga un ser humano. La anticoncepción hormonal lo que hace es que ese óvulo no va a salir, se va a quedar guardadito y por lo tanto no va a haber un espermatozoide y va a llegar a encontrarle. Entonces la sustancia que casi siempre es una hormona que se llama levonorgestrel, que es bastante potente, evita desde ya y con emergencia que ese óvulo sea soltado. Por lo tanto estamos hablando de una dosis alta de hormona. En algunas marcas se equipara con el paquete completo, literal, de un mes, de un ciclo completo, en una sola píldora o en dos dosis, porque también hay ese esquema, de una sola toma o de dos. Estamos hablando de un riatazo de hormona para tu cuerpo. El hecho de que sea tan fuerte no quiere decir que sea abortivo, porque por ahí también hay unas leyendas urbanas que dicen que si te la tomas pero ya había embarazo previo, entonces vas a abortar. Eso es absolutamente falso. Un anticonceptivo de emergencia, si ya hubo concepción, es decir, ya hubo una fecundación, no la va a evitar, ni tampoco va a evitar que se implante. Sencillamente, como entra la hormona, ¡pum!, sale. Por ello, muy importante, tienes un periodo, después de haber tenido esa relación sexual no protegida, en la que, por ejemplo, se rompió el condón, o bueno, claro, dijiste, ¡ay, ya está, me tomo la tica, se pide una emergencia, dale, termina adentro, mijo!, etc. Y otras cosas que serán tu decisión, porque yo no soy tu madre, querida mía. Tienes 72 horas para tomarla. También, culturalmente, le pusieron la pastilla del día siguiente. Y en realidad no es la pastilla del día siguiente, es la pastilla de tómatala lo antes posible, después de haber tenido esa relación sexual no protegida. Porque, claro, cuanto antes esa hormona sea administrada a tu cuerpo, antes va a impedir que ese óvulo sea soltado y que un espermatozoide le encuentre. Los espermatozoides, aclaro, pueden vivir, literal, vivos y coleando dentro de tu cuerpo hasta 5 días. Se ha encontrado que llegan a sobrevivir hasta 5 días. Es decir, tú no te embarazas en el momento en el que estás teniendo ese maravilloso orgasmo, besos y postcoito, o en el cigarrito postcoito. No, puedes estar hasta 2, 3, 4 días tú viendo la tele tranquilamente con tu madre y en ese momento estás quedando embarazada. Entonces, ¿por qué no debo abusar de ellos? Porque, repito, es una dosis alta de hormona. Por lo regular, cuando la tomas, a los pocos días tienes un sangrado. Que tú dices, ¡ay, ya me bajó! ¡Gracias a Dios! No, eso no quiere decir que sea tu menstruación. Tampoco quiere decir que no haya funcionado o que hayas quedado embarazada. Ojo, sencillamente se le llama sangrado de deprivación. Es decir, tú administraste una alta dosis de hormona a tu cuerpo y de pronto, ¡pum!, se interrumpió. Porque así es como es el esquema. Se da una alta dosis y ya no se repite. Es únicamente esa dosis única o partida en dos, dependiendo de la marca. Y entonces tu cuerpo de pronto dice, ¿dónde está mi hormona? ¿Dónde está eso que me estaban administrando? Y como efecto, entonces depriva, se genera un sangrado. Que no es indicativo de nada más que de deprivación de que le diste. Un trancazo de hormona y de pronto ya no le administraste más. ¿Listo? No te angusties. Y por lo tanto, ese tipo de deprivaciones puede hacer que tu ciclo se vuelva loco. Es decir, si tú estás teniendo una emergencia cada 15 días, cada semana, cada 3 días, lo que sucede es que esa alta dosis de hormona empieza a generar efectos secundarios. Y por lo tanto, empiezas a deprivar una y otra y otra y otra vez. Y tu ciclo ya no llega a regularse. De pronto ya no sabes cuándo realmente estás bajándote o cuándo realmente es una deprivación o qué es lo que está pasando. Y así como tú no entiendes, créeme, también tu cuerpo está diciendo, o sea, el eje, cerebro, espina, pelvis, está vuelto loco de ya no sabemos esto de qué va. Así que muy importante, si estás teniendo esas emergencias muy seguido, lo mejor es utilizar un anticonceptivo que sea mensual, es decir, de esquema de todo el ciclo. Tú decidirás cuál de acuerdo con la opinión de tu ginecólogo o ginecóloga, porque no todas las mujeres son candidatas para utilizar hormonas y probablemente puedes tener alguna condición que lo impide. Y si empiezas a tomarlas, puedes hacerte también ahí un jueguito nada agradable a nivel endocrinológico. Trata de fomentar esa cultura de que el anticonceptivo de emergencia es de emergencia y las emergencias no se planean. Espero que tengas felicísimos orgasmos y no olvides que un anticonceptivo de emergencia no te exime de poder contraer una infección de transmisión sexual. Es tu decisión, pero no solamente hay que cuidarse en el aspecto de no salir con un chamaco o chamaca cuando no se desea. Felicísimos orgasmos. ¡Gracias!